Te mereces la orden de Merlín, pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos, y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección, de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Gil. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla, ¿te parece? Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí entonces. ¡Rebelio! Tos para el combate, si es lo que te interesa. Puedes venir a mi tienda cuando lo desees. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lord Gok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¿Qué coincidencia? ¿El que se ha marchado era Love Gok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Ranrock y Rookboot. ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Creo que es buen momento para volver al castillo. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Si no, lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Gracias. 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 Gracias.